Haciendo palmas Andan diciendo que ya tienes sueño Que yo tan solo soy tu pasatiempo Andan diciendo que yo soy un ciego Porque te amo y aprovechas eso Y yo les digo que son mentiras Que me doy cuenta que tienen envidia Pero te vi cruzando hoy la esquina Yo te seguí y te encontré con él ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esa traidura me rompió el corazón ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esa traidura triste solo me dejó Y yo decía que eran mentiras Yo que pensaba que tenían envidia Pero te vi cruzando hoy la esquina Yo te seguí y te encontré con él ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esa traidura me rompió el corazón ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esa traidura triste solo me dejó Eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Yo te di todo hasta lo que no tenía Y ahora dices que nunca te di nada Te la pasabas de shopping todo el día Y ahora dices que Y ahora dices que Que nunca te di nada Eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Y eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Porque nunca valoraste lo que tenías Yo te di todo hasta lo que no tenía Y ahora dices que Nunca te di nada Te la pasabas de shopping todo el día Y ahora dices que Y ahora dices que Que nunca te di un shopping Eres mal agradecida Porque nunca valoraste lo que tenías Eres malagradecida porque nunca valoraste lo que tenías Eres malagradecida porque nunca valoraste lo que tenías Eres malagradecida porque nunca valoraste lo que tenías Mira que te lo advertí mi amor y has de seguir así tú y yo Más que palabras te amo más que palabras pa' arreglar la situación Mira que te lo hice bien corazón que con esa manera no Yo me hago cargo ya de mis actos Es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad Hoy nada más tú lo has querido Yo te avisé y ahora te digo Estás encadenada ya en mi piel Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que recorre cada poro de mi piel Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Ya me cansé de decirte Que la manita quieta no van al pan Y tú vengas a poner Y haciendo caso, haciendo caso a tu voluntad Es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad No, no, no hay nada más Estás encadenada ya en mi piel Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que recorre cada poro de mi piel Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que recorre cada poro de mi piel Que no me digas nada que no hay nada más que hacer Que vives encerrada en mis ganas y en mi ser Esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Que no hay nada más que hacer La banda sacó otro tema para mover las caderas Las chicas vienen gozando Y banda express viene sonando Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso Ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso Ella queda Ella baja, ella sube Mueven las chicas en el baile, meneando esta cumbia La, 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 la Que bailen todas las nenas Yo quiero que todas muevan la colita Que bajen al piso con su cinturita Y todos los pibes las palmas arriba Palmas, palmas Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda Con la manito, la manito La banda sacó tu tema para mover las caderas Las chicas vienen gozando y banda express viene sonando Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda Ella baja, ella sube Mueve las chicas en el baile, meneando esta cumbia La, 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 que bailen todas las nenas Yo quiero que todas muevan la colita, que bajen al piso con su cinturita Y todos los pibes las palmas arriba Palmas, palmas Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre, se cierra en el piso, ella queda ¡Viene! ¡Viene! Decimos que era todo en tu vida, que era lo que querías, pero no era verdad Decía siempre puras mentiras, si quieres regresar No caigo más en tus manos frías, ya tengo quien me cuide, nada de verdad No creo más en esa sonrisa que me puede matar Y si te quieres quedar, a ver como me hace feliz Yo no te voy a negar, que me gusta verte un poco sufrir Porque tú siempre mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, porque te amaba, pero no te amé más Mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, por eso otra no ocupo tu lugar No caigo más en tus manos frías, ya tengo quien me cuide, nada de verdad No creo más en esa sonrisa que me puede matar Y si te quieres quedar, a ver como me hace feliz Yo no te voy a negar, que me gusta verte un poco sufrir Porque tú siempre mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, porque te amaba, pero no te amé más Mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, por eso otra no ocupo tu lugar Lo que pasa aquí, que eres una mentirosa, mi amor Baila, 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 no Porque tú siempre mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, porque te amaba, pero no te amé más Mentías y de mí te rías, mentías y de mí te rías, y hoy la vida te las hace pagar Mentías y por ti yo sufría, por eso otra no ocupo tu lugar Baila Escúchalo bien, escúchalo bien, porque estoy sonando Bienes, bienes Me quisiste más que a nadie Y me diste tu calor Y yo en cambio sin amarte Viendo en otra dirección Silencio de tu ausencia, pues te has ido ya Silencio que me grita, que no volverás Me hundo en el silencio, esta soledad No me resigno por no verte más Silencio que recuerda, el tiempo que perdí Tantos momentos en que te entregaste a mí Soy nada sin tus besos, sin tu piel de abril Daría la vida por tenerte aquí Me adoraste tanto, tanto Que siempre hago tú el amor Pero yo me iba alejando Agregando tu dolor Y me amaste sin medida Con locura y gran pasión Mientras más tú me querías Más te ignoraba yo Silencio de tu ausencia Pues te has ido ya Silencio que me grita, que no volverás Me hundo en el silencio, esta soledad No me resigno por no verte más Silencio que recuerda, el tiempo que perdí Tantos momentos en que te entregaste a mí Soy nada sin tus besos, sin tu piel de abril Daría la vida por tenerte aquí Me equivoqué Me equivoqué Fue sin querer Maldigo el momento y la hora Que me enamoré otra vez Me equivoqué Fue sin querer Creí en sus palabras y ahora me deja Muriendo aquí Sin miedo a perder Sin miedo a perder en sus brazos Creí en su amor que juraba Que era para mí Y hoy me queda tan solo un vacío en la cama Esta maldita confianza Que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas Y entregarlo todo Esta maldita confianza Que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas Y entregarlo todo Y hoy me deja aquí pensando en ti Solo, solo, solo Me equivoqué, pues sin querer Creí en sus abrazos y ahora me deja muriendo aquí Sin miedo a perderme en sus labios creí porque ella juraba amarme hasta el fin Y aún me queda tan solo un vacío en la cama Y esta maldita confianza que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas y entregarlo todo Y esta maldita confianza que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas y entregarlo todo Que me deje aquí pensando en ti Solo, solo Mambo Gracias Didier Por la banda ¡Banda Express! Y esta maldita confianza que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas y entregarlo todo Y esta maldita confianza que me obliga a entregar siempre el alma Y esta maldita costumbre de amar sin medidas y entregarlo todo Y hoy me deja aquí pensando en ti Solo, solo Mi vida ya estoy harto de escucharte todo el día Te quejas y te quejas, dices tantas tonterías Ya no aguanto más, me estás cayendo mal Por salud mental te tengo que dejar Tus celos enfermizos te han vuelto insoportable Y el mal humor que tienes reemplazó tus cualidades Ya no soy feliz, me aburrí de ti Me pego media vuelta y mejor me voy de aquí Sin pelos en la lengua te lo he dicho todo Por más que lo intenté no pude hallarte el modo Tu corazón tan bipolar Está dejando mucho que desear Sin pelos en la lengua digo tus verdades Renuncia a ser payaso de tus amistades Me cansé de tanto estrés Espero que te vaya bien Si tienes tele ahí te ves Tus celos enfermizos te han vuelto insoportable Y el mal humor que tienes reemplazó tus cualidades Ya no soy feliz, me aburrí de ti Me pego media vuelta y mejor me voy de aquí Sin pelos en la lengua te lo he dicho todo Por más que lo intenté no pude hallarte el modo Tu corazón tan bipolar Está dejando mucho que desear Sin pelos en la lengua digo tus verdades Renuncia a ser payaso de tus amistades Me cansé de tanto estrés Espero que te vaya bien Si tienes tele ahí te ves ¡Suéle! ¡Suéle! ¡Va, bailando! Sin pelos en la lengua te lo he dicho todo Por más que lo intenté no pude hallarte el modo Tu corazón tan bipolar Está dejando mucho que desear Sin pelos en la lengua digo tus verdades Renuncia a ser payaso de tus amistades Me cansé de tanto estrés Espero que te vaya bien Si tienes tele ahí te ves Mi amor Mi amor Ya no fin de jamás Ya no fin de jamás Me dices que no soy el mismo Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experto En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Me dices que tú has cambiado Que soy lo que imagino Pero no Pero no Mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá no mienta tu voz Pero ese beso Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se fuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Bien express Bien express Bien express Me pides perdón Te aferras a que son tonterías Insistes que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mía Pero no Pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se fuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no queda nada Ni en tu mano Ni en tu cuerpo De este amor Que nos unió A los dos No tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Pero tu boca Te traicionó Pero tu boca Me traicionó Llega la noche Y ella no puede esperar Con sus amigas Ella sale a bailotear Con un traguito Ella se quiere olvidar De ese tonto Que no la supo valorar Y ya comienza la noche Ya todos la conocen Hagamosle las palmas A la reina de la noche Porque ella quiere bailar Para poder olvidar Y los recuerdos borrar Porque ella quiere bailar Y ya no puede parar Háganle palmas A la reina de la noche Que ella quiere olvidar A ese tonto Que rompió su corazón Ella baila Mueve su cadera Por olvidarse de su problema Mientras se prende la fiesta Ella se consuela Con que le hagan palmas Al bailar Y ya comienza la noche Y ya comienza la noche Y ya comienza la noche No puede parar Háganle palmas Háganle palmas A la reina de la noche Que ella quiere olvidar A ese tonto Que rompió su corazón Música 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 Intentaré Intentaré Llevarte al cuarto del placer Y no evaré Ardar tu piel Con besos de miel Voy a quitarte la ropa Y voy a volverte loca Música Música Intentaré Hacer que te olvides de él Y borraré Su nombre de tu cuerpo también Música Voy a comerte la boca Y voy a volverte loca Música Voy a sacarlo de tus recuerdos Vas a sentirme en todo tu cuerpo Encendaré otra vez el fuego Lo intentaré Hacer que seas infiel Música Baila Música Voy a sacarlo de tus recuerdos Vas a sentirme en todo tu cuerpo Encendaré otra vez el fuego Lo intentaré Haré que seas infiel Música Baile con la banda Baile con la banda Baile Baile Esta noche me la llevo yo, a bailar al oscurito pa' llenarla de besitos Mi vida ¡Ey! ¡Cuándo es fe! Llegó la negra la que enciende el baile, con sus amigas ella siempre sale Con su llorcito ella está que arde, y es en fila pa' sacarla a bailar Y yo me pongo a tomar un fernecito que ella se pone a bailar con mis amigos Yo veo que me miran mientras baila con sabor, los viro a mis amigos y les digo Muchachos no den permiso, muchachos no den permiso ¿Por qué? Porque esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? Esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos ¡Baila! Y yo me pongo a tomar un fernecito que ella se pone a bailar con mis amigos Yo veo que me miran mientras baila con sabor, los viro a mis amigos y les digo Muchachos no den permiso, muchachos no den permiso ¿Por qué? Porque esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? Esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos Y esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? Sé que esta noche me la llevo yo ¿Para dónde? A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos A bailar al oscurito pa' llenarla de besitos ¡Eso! 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 A veces yo me pongo a pensar De lo afortunado que soy de tener Intento y no puedo explicar Las cosas tan lindas que haces pasar por mi mente A veces yo me pongo a pensar ¿Qué pasaría si esto fuera diferente? Si un día no te vuelvo a enamorar Si quieres marcharte y no puedo detenerte Es que no existen palabras, mi amor Para poder decirte lo que me haces sentir Me invade de nuevo el dolor Cuando pienso en mí Sin ti ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento mi alma vacía si no estás ¿Y qué pasa si no puedo llenarte de besitos Todos los días? ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento que moriría sin tu amor ¿Cómo explicártelo, mi amor? Me ha salvado la vida ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A veces yo me pongo a temblar Del miedo que causa poder perderte Y busco tu sonrisa que me da La fuerza y las ganas de amarte para siempre Es que no encuentro palabras, mi amor Para poder decirte lo que me haces sentir Me invade de nuevo el dolor Cuando pienso en mí Sin ti ¿Y qué pasa si me vas? ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento mi alma vacía si no estás ¿Y qué pasa si no puedo llenarte de besitos Todos los días? ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento que moriría sin tu amor ¿Cómo explicártelo, mi amor? Me ha salvado la vida ¡Ey! Escúchalo bien, escúchalo bien Porque este es un mambo ¡Viene crey! ¡Y sabroso! ¡Ja, ja! ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento mi alma vacía si no estás ¿Y qué pasa si no puedo llenarte de besitos Todos los días? ¿Y qué pasa si me vas? Si no te puedo encontrar Yo siento que moriría sin tu amor ¿Cómo explicártelo, mi amor? Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida Oye, bailando Con Pablo Express Y el chino Tu amor no se va Se queda conmigo Intento escapar Y no lo consigo Y he llorado tanto No imaginas cuánto se quebró mi alma Y perdí la calma Tu amor sigue aquí Dando vueltas en la casa Tu amor no se va Tu amor no se va Y pasa la vida Quisiera pensar Que habrá una salida para el sufrimiento Y para el tormento de vivir contigo En mis pensamientos En mis pensamientos Tu amor sigue aquí Atrapado en los recuerdos Tu amor quedó conmigo Tu amor quedó conmigo Porque no te dije adiós cuando partía No guardo aquí No guardo aquí el abrazo De despedida Tu amor será Tu amor será por siempre Una sombra de dolor En mi camino Si no puedo convencerme Que ya te has ido Tu ciencia me ha dejado aquí Al borde del edificio Así mi amor Eres chino Te extraño tanto vida mía Y siento que me desespero Para aliviar esta agonía No alcance No alcance a culminar el cielo Tu amor quedó conmigo Porque no te dije adiós Cuando partía No guardo aquí el abrazo De despedida Tu amor será por siempre Una sombra de dolor En mi camino Si no puedo convencerme Que ya te has ido Tu ciencia me ha dejado aquí Al borde del delirio Cada noche que gustas Es más larga para mí Es sufrir en soledad Sin saber cómo seguir Lloraste mi dolor Tampoco te importó partir Y ahora buscarás en él Lo que no encontraste en mí Pero tú sabes muy bien Que algún día pagarás Me rompiste el corazón Pronto te lo harán a ti Sufrirás alguna vez Lo que estoy sufriendo yo Vivirás en carne propia Mi dolor Pagarás por este sufrimiento Por esta traición Sé que tú lo pagarás Pagarás por todo este dolor Yo no tengo dudas Sé que tú lo pagarás Pero tú sabes muy bien Que algún día pagarás Me rompiste el corazón Pronto te lo harán a ti Sufrirás alguna vez Lo que estoy sufriendo yo Vivirás en carne propia Mi dolor Pagarás por este sufrimiento Por esta traición Sé que tú lo pagarás Pagarás por todo este dolor Yo no tengo dudas Sé que tú lo pagarás 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 por este sufrimiento Por esta traición Sé que tú lo pagarás Pagarás por todo este dolor Yo no tengo dudas Sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás No tengo por qué darte explicación, lo que haga o no haga es mi decisión Si entro o si salgo, si voy o si vengo, si tengo o no tengo, si es verdad o no Tuviste tu chance, se pasó tu tiempo y ahora te cuento me quieres hacer No me valoraste cuando me tuviste, fue que no supiste tratar a un hombre Y me ofrende tu insinuación, escúchame mi bien Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo, no soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme, con esta mentira queriendo opinar Yo me pago todo y no pido nada, yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide, yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor No tengo por qué salir a gastar, pero estoy cansado de escucharte hablar Mostrar simpatía no es ser mujer fácil, no es ser hombre libre, no es ser liberal Y me ofrende tu insinuación, ya déjame en paz Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo, no soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme, con esta mentira queriendo opinar Yo me pago todo y no pido nada, yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide, yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo, no soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme, con esta mentira queriendo opinar Yo me pago todo y no pido nada, yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide, yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor Voy a repetir el mismo error de ayer, como es natural suele suceder No hay cien o peor que el que lo quiere ver Aquí vencido, casi convencido que intentar no es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a donde vaya Sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red Y vuelvo a pisar la piedra que pisé Y mi corazón se vuelve a partir No hay sordo peor que el que no quiere huir Y es que he vencido, casi convencido Que no hay nadie más, idiota Aquí que yo, muero por tu boca En la boca mía, él y usted Todo, 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 pero no Oh, 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 oh Nunca me acuerdo de olvidarte Oh, 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 oh Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Oh, 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 oh Nunca me acuerdo de olvidarte Baila, 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 baila ¡Baila, baila, baila Basketball! ¡Baila, baila, baila! Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Gracias por ver el video